Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver, yeah Si tu novio te deja sola Dime, yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime, yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Fumando y bebiendo grey Lo siento por Casper, pero JLo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte y otro por la mañana Hay un chorre bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de watch los arrebato Si tu novio te deja sola Dime, yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yo estoy con ella, yo estoy con ella y tú estás con ella Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Yo no soy envidioso Pero te veo con él y me pongo celoso Dile que tú eres la que quiere, que yo nunca te acoso Sé que lo que hacemos es peligroso Siempre chingamos arrebatado Viendo todo borroso Ese Billy, préndelo Tú no, yo déjalo Y este bicho si lo para después de bajarlo Ese Billy, préndelo Tú no, yo déjalo Tú no sabes todo lo que te haría Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Yeah, 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 yeah Yo no soy Carlos Pibes Pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo meta Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir a atacar Y cuando a ti todo se te aprieta Yeah, yeah, yeah Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz Que no darse la voz Periódico de ayer Como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Yeah Explícale que te gusta como te lo hago Ven, cuéntale que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer de ese infierno Pero que te cansaste y no quieres comer Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes Cuando estás desnuda Dile que solo conmigo El corazón desnuda La cama empieza tendida Y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas Y como el cuerpo te suda Yo sé Que tú quieres dormir hoy en mi cama Cuando te dejes sola Tú me llamas Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces Cuando no somos amigos Pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola Tú te vuelves loca por estar conmigo Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces Cuando no somos amigos Pero en la cama enemigos Baby tu eres como el pan Porque me atago ese culo dos veces Tu novio parece un san san Y no te lo mete como te merece Pichea las estupideces Ponte de rodillas y no es pa' que reces Y dile a tu novio que viste Si no quiere que la K lo enderece Yo voy a darte pa' que toda la vida te acuerdes de mí Tu sueñas conmigo despierta Desde el primer día que te di No importa la hora Cuando estés conmigo lo ignoras Lo más que me gusta de ti Es que de mí tú no te enamoras Bad Bunny baby Me invité pa' acá si le picho al cine Me lo mamó hasta que me pines Llenamos del hechizo dos los cojines Perfumaste bien, echaste vicine Yeah Con otro fili bebé Antes que este se termine Vamos a hacerlo otra vez ¿Qué pasó fe que yo vine? Tu y yo tenés cara que trabaja en Forever 21 Los tuyos y los deles comedia como LeJuan Dile que yo ando con el lightsaber como V1 Tony Montona chingándose el pira Ya es experta creando mentiras Conmigo lo hace semanal Contigo el condón se le pira Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces El mundo somos amigos Pero en la cama enemigos Si no te dejas sola Tú te vuelves loca por estar conmigo Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces El mundo somos amigos Pero en la cama enemigos Si no te dejas sola Tú te vuelves loca por estar conmigo Tú estás buena bebé y sin mandarte hacer Quiero fumar y darte hasta el amanecer Te juro que me gusta todo de ti Todo de ti Pero lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Tú misma baja Fina pero en la cama tremenda sata Austin baby Me bebí un jarabe que es pa' las doce Le pedí una amiguita y me trajo doce Me metí toda la noche a los nivel Dios Me llegó el regalo adelanto de Santa Claus Fuerte y no fue golpe de suerte Que le di una pastilla y se puso indecente Loquita Aunque media loquita la demente Le enseña este bicho y se puso cuarenta Por eso ella siempre me llama Cada vez que ella está sola Cuando llego me lo mama Mi rico no importa la hora Siempre se me manifiesta Luego tomamos una siesta Despertamos y se me trope encima Y pa' hacerlo de nuevo se presta Baby yo soy tu Drake Tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco bebé Pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca, tu nalga, tu testa, tus ojos y tu piel Pero es esa carita bellaca la que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega Sale a hangar y a la casa no llega Tiene novio pero se la pega Mi bicho es su hooky no se le despega Baby tú eres pellaca Pues envíen lo que chompa que lo confirme Yo ando a este bicho y tu novio metí en plan el fin Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Y que por la pauta mi nombre mencione Y que por la pauta mi nombre mencione Esto es hasta bien, tú no vas a jugar Dándome pa' lo que Dobby Ortiz Ando con los pires locos dentro le tiro a Kiss La costumbre modelo con flow de París Él me jodió Donald Trump, aceite en el vapor ya no fumo en plom Lo pongo tan cerco duro como don, me tocan y adelante el armagedón Gracias a Dios por el don Desde que firmes, to' quieren coger punk Tú pa' la movie del Capón Que puede ser cartera haciendo el 3City y te damos tapón Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Otra botella más que viene pa' la mesa De to'a la baby yo la que quiero es a esa El envidioso siempre habla como sea Porque yo se lo meto a la que te pichea Look at the niggas the gay Y yo chingando en un hotel Y esos que roncan de ticket No les clave la mujer Saben que conmigo no pueden Conmigo no pueden joder Vivo la vida como quiero Mamabicho vivo como un rey Saben que yo estoy adelante La movie te free como es Explotando botella en la disco Esperando quien venga a joder Desde los tiempos de yunte Yo la traigo como es De la disco parlando Después pa'l avión A meterla a tu huevo otra vez Sonando como veterano Ando con Jay y el de Capetrano Cabrones yo empecé anterior Y ya tengo el booking lleno Hasta el otro verano Mi vida está hecha Igual que mis putas que todo están hechas No hay uno más cabrón que yo hasta la fecha En la calle la línea es derecha No se te acaba el dicto como quecha Le llegan mis indios a dar dinosol con la flecha Ya no tengo paciencia Igüeputa así corto de mecha Que me tire to'l mundo total Chacoville o Guardian entre cinco Y como quiera siempre la hecha Con él no sabe que se me cae la pistola Mueve ese culo perro con carme la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah Baby está en toa Y yo explotando las botellas de shampoo Mueve ese culo perro con carme la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Mueve ese culo perro con carme la socia Si ya tu sabes quien soy yo El hombre que te rompió En todas las poses te dio Ahora no digas que no, no te hagas Yeah Baby no te hagas Si ya tu sabes quien soy yo El hombre que te rompió En todas las poses te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby no te hagas Mejor dime que me extrañas Que estas loca de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres Pide que te la eches dentro del ombligo Mejor dime que me extrañas Que estas loca de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres Baby yo se que tu me quieres Te pones bella que escuchas mi hijo Baby yo se que tu me quieres Baby yo se que tu me quieres A ver lo que haga tu no me va a olvidar Con ese bobo que no te da nada Tu vas a ser mía para siempre Yo te condene Tu extrañas a este bicho como Dennis Me dice extrañar el de René Como Yellow extraña el de Mark Los polvos en la playa Los Phillies en Central Park Mejor dime que me extrañas Mejor dime que me extrañas Que estas loca de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres Baby yo se que tu me quieres Te pones bella que escuchas mi hijo Hoy yo no me quedo en casa Hoy yo salgo a ganguear Dime ñengo a cual de tu estas nos vamos a llevar Oye vano a las bellas que estan encendidas Me encerran a chingar todo el día Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar De hoy no pasa que yo te haga mía Por hacerte venir yo tengo todas las pillas Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy yo te lo quiero dar No pasa que yo te haga mi mujer Ya señor Por hacerte venir yo tengo todas las pillas Ella modena en este Modelaje Le gusta irse de viaje Se ve bien y sin maquillajes Quiere que le llegue a los pedajes Para que la bellequeera le baje Te le deprime de lo que yo traje Al carajo la pruebe dos pajes Quiero unas fotos de tu paisajes Quiero ver donde tu tienes el tatuaje Quiero ver si el kush te pone salvaje Ya saque el Mercedes del caraje Te llamo cuando te paso en del pegaje Me dice que esta bella capo el mensaje Que después del sexo me da un masaje Me dice esta duro baby no le bajes Dime bebe Que pose quieres que yo a ti te mate Quieres que cuando le den cuatro que la retrate Juego el early pa después frontear Me chingo conmigo después de hanguear Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir yo tengo to'a la pija Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero fumar Hoy yo te quiero ver Hoy te lo quiero dar Hoy no pasa que yo te haga mía Pa' hacerte venir yo tengo to'a la pija Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Vida, 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 vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti hoy no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor es trago y la ropa traer de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, déjale stock O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gotaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando life No tengo cuatro, baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Jangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yeah, yo llegando con los míos Mi squadra es lo que yo confío Que si yo, yo nunca le bajo No jodas, baby, arranca pa' el carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, no me llames más Que yo sé lo que tú das Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acaba y no hay vuelta atrás Un amo y te va a bloquear No me llames más Que yo sé lo que tú das Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acaba y no hay vuelta atrás Un amo y te va a bloquear Te dediqué canciones Por ti rompe un par de corazones Me gasta el ticket en tus operaciones Son muchas las razones Pa' que te odie y no te perdone Que cambiaste, me tienes sin cojones Tu número yo no lo pedí Y no te borres Facebook Pa' que veas que sin ti yo estoy feliz El último bella yo te lo di Si te lo vuelvo a meter es porque de ese toto no me despedí Tú eres una psycho, una loki Por eso en el Instagram ya yo te bloquee No vuelvo a confiar como en ti yo confíe A tu nombre y abro veinte demores Baby, no me llames más Que yo sé lo que tú das Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acaba y no hay vuelta atrás Un amo y te va a bloquear No me llames más Que yo sé lo que tú das Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acaba y no hay vuelta atrás Un amo y te va a bloquear Anoche me acosté con otra Tu sexto sentido no se equivoca Siempre me pilla cuando le miento No fue intencional, baby, lo siento Anoche me acosté con otra Desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas Tu sexto sentido no se equivoca Yeah, la cabrón que yo a ti te la pegue Más bien que tu bregue Por más que me cocine y fregue No te acuesta hasta que llegue Y yo con una puta todos los jueves Yeah, otra vez me equivoqué Te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Yo no sé ni por qué Ella fue la que vino donde mí, yo no la provoqué Si te quiere Si te quiere y yo lo voy a entender Tienes mil razones para no volver Me da miedo no volverte a ver Es lo que merezco porque Yeah, otra vez me equivoqué Te juro que me sentí sucio cuando a otra yo toqué Yo no sé ni por qué Ella fue la que vino donde mí, yo no la provoqué Anoche me acosté con otra Desperté en una cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas Tu sexto sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra Desperté en otra cama sin ropa Sexo y droga son las noches locas En tu sentido no se equivoca Yeah, no es que sea bellaca, es que estás poseída Amante a mi bicho y a cosas prohibidas Yo te hice venir, eso no se te olvida El pacto de nosotros te por vida La más dura de la urba Y a mi nombre que yo se masturba Ella es una picha, el perro yo se la saco al parque Aunque tire curva Por el día la uni, por la noche no hay un weekend que no jangue Soltera, sin que ningún cabrón le pelee Ella no creen amar Así vive la vida y no piensa cambiar Tú eres mi diablo, tú me haces pecar Prende los G-Cuts que me quiero marear Ella me pregunta que si soy cantante Le digo que no, que somos traficantes Música Música Quiere que yo le dé más, ella no quiere parar Ella es una diabla, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mamá, mamá Y se le gira los ojos atrás Quiere que yo le dé más, ella no quiere parar Siempre estoy pendiente a mi negocio Yo creo que eso te gusta de mí Un piso alto, ya tú me conoces Tú eres la única que traigo aquí Si tú te lo crees, yo también me lo creo Voy yo así solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix Si tú te lo crees, yo también me lo creo Voy yo así solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces Yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta No enamorarse, esa es la meta, yeah Baby tú estás dura Lo invito pa' que así conmigo se jura Prendemos más Philly que en un concierto de cultura Se quita la ropa y me brinca en el bicho como cangura Dice que soy el único que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu jevo oficial Me conformo con darte una vez al mes Pero si tú quieres lo puedo intentar Yo puedo hacerte fiel si tú me lo crees Si tú te lo crees, yo también me lo creo Voy yo así solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo así solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas, baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres, paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj, baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres me las dejo pa' darte y te bronceo Singando tú y yo somos el Dream Team Siempre me pide más como Gualtín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la Supreme Sal de Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo overtime La visa de él siempre dando decline Y yo en la 6 contigo haciéndote el bota rhyme, baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Ma' yo no tengo yeto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieras y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la guagua La Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te gala Dime su nombre pa' escribirlo en una bala Yeah Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y como lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y como lo metías Con un diablo estás comprometida Ya tú me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Cuba Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tus pies Yo solo te quiero comer tu sabito otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidarme Oh 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 Pero si tu mamá quiere chingar Yo te lo beso y tú devorar Se haga hasta la muerte Bebé ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el guasó El vuelo se atrasó No hay tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé que lo de nosotros otra cosa Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y como lo metías Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y como lo metías Con un diablo estás comprometida Ya te perdí la última vez que te vi Que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Un baño hasta la muerte A la puta que yo se lo metí Un baño Y yo siempre estoy pensando en ti Dime a ti te odia pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo Que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Quiero morir Parece real y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby yo te extraño Yeah, 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 yeah Tú no me te cabras a la mamíche 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 Yeah, estoy subiendo como espuma Teniéndole en la cara el que no fuma Ando con las vidas veloces como Puma El Undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el wax para que me emuse Tú no metes cabra, tú no luce No sé que se de ese es quien lo conduce Dime que son restos sin un yo en la que las use Evite el delay Y si no te ponchamos te damos dos de pie No existe el replay Son Miami sin LeBron y Wade Nos vamos a switcher, aunque me fiche Me tiran pelosa y un piche Nueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en los bleachers Tú no metes cabras a la pan, biche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switcher Me tiró otro infeliz ¿Será que se apuntó este aprendiz? A las clases de John Franky Riz Suenan los timbales, tu sangre en el tapiz Te escribí en el simpice Celebramos en Paris Me la clavo si es modelo o actriz Ando con los beaters locos dentro de los tiroaquis Siempre andamos mosca Esto es guerrilla, no es dosca Es lo mismo que mencioné al diablo Que yo lo conozca a ese un colo Tú no metes cabras a la P, b, ch Tú no metes cabras a la P, b, ch Tú no metes cabras a la P, b-ch Tú no metes cabras a la P, b-ch Tú no metes cabras a la P, b-ch Y si te me jodas, nos vamos a switch Todos my lentes quieren creepy 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 Qo' a las baby quieren Pedí en Ebay En PR ya es legal yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Whiskat Las gatas quieren Cush, no quieren Frisca Prendí un batón como el de la Prisca Don Philly se queda a Vizca Lo que esto está haciendo yo lo hice primero Bebe ese novio tuyo en medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pide cuarto pa' to' estos cabrones hacerle fiero Yo tengo agricultores como Piculín Los ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Ritalin Pero la 602 la bajé con link Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos Cush, 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 Cush Los grandes quieren Creepy, 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 Creepy Todas las baby quieren Cush, 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 Cush Los grandes quieren Creepy, 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 Creepy Todas las baby quieren Cush, 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 Cush Cush, 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 Cush Los grandes quieren Creepy, 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 Creepy Todas las putas quieren Cush, 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 Cush Yeah, yeah Yo el Lizzy Ronnie y yo elan Fleezy No, es así loco, espérate Ok, ya yo sé cómo es, chequea Mami, dime qué tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Si andas a pie, te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popó Mami, dime qué tú haces sola Tengo una Pesci pa' tu Coca-Cola Si andas a pie, te doy una bola Siempre y cuando tú me entregues a popó Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, siempre y cuando Siempre y cuando, tú me entregues a popó Si me frequean y Carlos vive, te revive Ya casi estoy pegado, sonando donde tú vives Es que tengo un flow rapi Flow película de cine, yo no sé Mami, chula, cómo fue que yo me vi Deja dar de cuenta que tiene el flow que aparenta Un voltaje acelerado que hasta apaga hasta la renta Mami, chula, tiene el flow de los 90 Mami, chula, tiene el flow de los 90 Tírale el líquido a los mujerones Un par de teques que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Bajen con el flow, picantocho 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 Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Bajen con el flow, bajen con el flow Bajen con el flow, picantocho Bajen con el flow, bajen con el flow Si tu jefa se pasa, le rompo su bizcocho Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami, chula de Manhattan Pa' los tigueres que se arrebatan Si tu haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan Ustedes ninguno me dan nota Sol de Roma es un ching, no se nota Trap out pa' que te suba la nota Y pa' que en la mami dura a mi me muevas una gota Con pila de humo, con pila de humo Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo Ron y yo en la enferma, yo quiero un humo